El mejor de los mejores tijeros, ahí está, más seguridad de los 8 de junio. Ahí está, profesor de la madre, Hugo de Tercicota. Cuando ustedes deciden, profesor, contamos la pista. ¿Listo? ¿Y dónde? ¿Liste? 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 Cuando usted viene la... ¿Liste? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!